Elisa Carrió, no, vos ETA, Elisa, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué anda revisando? Mi declaración es jurada. ¿Empezamos? Empezamos. Carrió, ¿quién le teme más cuando usted habla, Cristina o Macri? ¿Qué piensa usted? No, no, Macri no, de ninguna manera. ¿No? No. ¿Se pone contento cuando usted... Creo que Cristina tampoco, ¿no? Yo he buscado justicia, pero a mí me gustaría, antes que nada, dar una explicación pública de quiénes son los que me denunciaron, acá tenemos las pruebas que el señor Paz... Elisa, para explicarle, hay una denuncia contra usted por enriquecimiento ilícito. Que ya hubo antes, con aquella operación que se hizo incluso sobre el country, y que ahora está siendo investigada por el juez Rafecas, porque el juez López Vizcayar entendió que era una operación de servicios de inteligencia y del gobierno en aquella oportunidad, causa que está en trámite. En ese caso, se cerró la causa y se habló de la mala fe y de la operación política. Ahora viene otro señor que se llama Saúl Enrique Paz, que tiene dos sociedades, ya lo investigamos, y el mismo contador, ¿se acuerdan que yo había señalado en Nisman, de American Tape, Pestiuso, de Seguridad Integral Empresaria, de Leparc, que dio a la zona liberada a Nisman, de todas las sociedades de Peluso, de Cofema y toda la mafia de los medicamentos. Es decir, que se trata de operaciones de SIDE o paralelas a la SIDE, destinadas, creo que detrás de esto también está el Presidente de la Corte, que como este señor no ratifica, se cae, y entonces van con otro abogado a otro juez. Es la tercera denuncia. Pero yo le quiero explicar a la sociedad. Perdón, esta denuncia, ¿y usted piensa que la quieren desprestigiar porque usted está combatiendo la corrupción? Exacto, obviamente. Miren, el año pasado yo tuve un ingreso neto, para que se sepa, dice, ¿de qué vive Carrió? Un ingreso de 1.325.076 pesos. ¿Qué significa eso? El anteaño de venta de libros, de los 30.000 o 20.000 pesos que cobro como profesor en el Instituto Anaren, de mi sueldo de diputada nacional. Y pagué de ganancias, es decir, la sujeta, porque vieron que los autores de libros pagan a partir de un monto recién ganancias, pagué 385.287 de ganancias. Acá está. Si una persona que tiene ingresos por 130.000 pesos no puede pagarse un viaje, estamos en problema. Segundo, este año, ¿por qué me estoy construyendo una casa? Acá está el que cuando vendí a fines del 2011, cuando saqué el 1.8, el único departamento que tenía, el Marcelo Tealvear y Paraná, un departamento chico, en 140.000 dólares. Operación que se hizo en el Banco Nación, de la calle Mitzi. Usted dijo que si pierde los juicios, lo único que le pueden sacar es esta casa. No, no, este es el departamento que yo tenía. Pero el departamento vendió para... Y compró la... No, no, compré la casa todavía, compré el terreno, que es la casa que está medio hacer. Con eso se compró el terreno, la parte pagué en cuota, y se levantaron hasta los ladrillos. Ahora, cobré un juicio del año 91 en el Poder Judicial del Chaco, acá está el acuerdo, donde pagué. De ganancias, 1.573.220. Y me descontaron, de IVA, 800.000 pesos. Yo creo que estoy pegando más o menos 2 millones y medio de pesos de impuestos, porque acá faltan los ingresos brutos y además cajas forenses. Es decir, que de 6 millones, cobré 2.900.000. Este es el aporte que yo hago, también, como aportante, al Estado Nacional, para que se pague. Entonces, si el señor presidente de la Corte quiere ensuciarme, que explique por qué no paga ganancias. Yo además hice dos cosas, que acá las tengo y se las muestro. A ver. Mañana me presento ante el doctor Abad y le pido una inspección integral de todos mis ingresos, de todas mis declaraciones juradas desde el año 92 y desde el año 95 en que yo asumo como diputada. que me inspeccionen todo, porque yo fui perseguida por... Nunca pensé que iba a ser perseguida por sectores, incluso de la... sectores internos de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿espera y vio que Ritondo dijo que ellos no lo persiguen en ninguna campaña contra ustedes? Sí, 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 es Ritondo. ¿Quiénes son? ¿Ritondo? Después les voy a mostrar la conversación. Tengo un video donde Ritondo defiende a Massa y dice que Massa no tiene por qué saber que hay narcotráfico en Nordel. ¿Tripo que no le cree? Miren, acá está la presentación que le hago a Abad. El día de mañana va a ser esto. Para que me inspeccionen, pero no de ahora, sino desde el año 95 que asumo como diputada. Porque ahí yo tenía mi declaración jurada y se lo pido al presidente de la Cámara de Diputados que abra. Ahí había un momento que era en sobre. Todas mis declaraciones juradas porque yo tenía el triple de bienes de lo que tengo ahora. Ahora no tengo nada. y solo ahora voy a poder terminar mi casa. Entonces yo le pregunto a la sociedad argentina, tengo 60 años, me recibí de abogada a los 21 años, ejerzo la profesión, ejercí la profesión, estuve en los más altos cargos de la justicia, en los cargos si al final de mi vida no puedo tener una casa. Si como toda la clase media y muchísima clase media baja viaja, yo no puedo viajar y pagar con estos ingresos. Si además colaboro, ahora, el juez que entabló la batalla contra mí gana más de 250 mil pesos mensuales y no paga un peso de ganancia. Lorenzetti. Entonces yo quiero... Usted dice que atrás de esta denuncia es Lorenzetti, ¿y quién más? Sí, me lo confirmaron. También, miren, la verdad que todo se mezcla porque está Pocino, obviamente, esta sociedad, acá está el que era novio de... en este contador también está el que era novio de Arroyo Salgado, que era un infiltrado de Pocino. Está Milani, se imaginan tantos enemigos. Está el tema, por eso yo recé y estaba tan mal todos estos días de Gómez Centurión, porque estamos combatiendo las mafias en la aduana y le ganamos a las mafias en la aduana al reponer a Gómez Centurión. Saben todos que yo estoy investigando la hidrovía, que es el sector del tránsito de drogas y de la ilegalidad. Vengo de Asunción, fui a investigar a Caballo Suárez, a Garceraín, que es un eterno funcionario de Aníbal Fernández. Hemos traído todas las pruebas, hasta las del Mato Grosso. Fue una visita no oficial, pagada por el partido. Fue de 24 horas, o sea, usted fue a buscar información de corrupción. es que me levanté a las 3 de la mañana para ir al aeropuerto, ahora lo puedo decir, porque estamos en tal situación de inseguridad que incluso las operaciones siguen hasta que cuando yo voy de viaje, como hay pedido de viático, de custodia, porque tengo amenazos, ustedes sepan siempre que esto empezó con dos balas y un mensaje, vamos por vos y por tu familia. Y lo están haciendo, lo están haciendo a través de CEPRIN, lo continúan, es inteligencia de la provincia de Buenos Aires, tengo custodia ordenada por Servini de Cubría a partir de las balas, también tuve custodias cuando tuve que declarar por Nisman y porque tenía penetradas todas las computadoras por Pocino y por Milani, porque yo fui la que los denuncié, nosotros con Fernando los denunciamos en febrero como encubridores y autores, ahora está procesado Berni por esto, en el crimen de Nisman, tengo problemas con los iraníes en Uruguay, tengo problemas con todos los grupos de drogas, desde los monos a... y tengo muchos problemas con la aduana, con la vieja aduana que garantizaba todo esto y tengo problemas con grupos externos a Cambiemos vinculados a la garantía del narcotráfico en la primera sección electoral donde ya está procesado Lobo, el íntimo amigo de Sergio Massa como encubridor del crimen del Unicenter y tengo problemas con algún sector político en general ligado a la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Usted se refiere a Ritondo. Y también a Bresi porque saben que yo les dije que estaba ligado a más quien, que más quien manejaba el tema de la droga y la recaudación en la época de Scioli y además comen todos juntos con Granado porque además Ritondo es socio del hijo de Granados. Ayer justamente estaban almorzando Más quien y Granados en el mangrullo. Yo le pregunté por qué no le crea a Ritondo cuando él dice que no hay ninguna campaña en su contra. Mire, yo lo que doy es datos. En el allanamiento a Pérez Corradi estaba Ritondo cuando golpean a la mujer de Pérez Corradi que es para que Pérez Corradi no venga. Y además mañana le voy a mostrar si lo veo al presidente o pasado el video donde Ritondo habla del narcotráfico en Nordelta donde lo niega. Entonces si tenemos un ministro de seguridad que me niega que haya narcotráfico en Nordelta y que me dice que Massa no tenía por qué saber que están todas las casas de los narcos colombianos en Nordelta la verdad que estamos en problemas. Pero bueno yo quiero hacer una vindicta pública y me someto a todo porque lo que también quiero que se determine es que soy la única empobrecida lícita de este país que de tener autos importados de tener casas de 300 metros cuadrados de jardines de pileta de vacaciones de viajes que viajo de los 13 años yo terminé apenas pudiendo terminar esta casa porque cobro un juicio después de 25 años. Es decir que su actividad política la empobreció. Obviamente y mi divorcio también porque yo en mi divorcio entregué todo a mi marido y el resto me quedé solo con el departamento este de Buenos Aires cuando chiquitito de 70 metros cuadrados y recibí 80 mil dólares que los gasté en la investigación del lavado de dinero que era secreto. ¿Usted considera que ya con todo lo que presenta cierra el capítulo? Bueno digo si yo tengo que justificar cuando ellos no me pueden no me justifican que viven en Puerto Madero que viven miren hay un lo que quiero decir es que yo puedo explicar toda mi vida con mis errores con mis defectos si hay un defecto que no tengo es que me interese el dinero usted mismo escribió muchas veces que la única política argentina que no recibió plata de Obedrech de financiamiento y esto se lo pueden decir todos los empresarios argentinos ahora si no puedo vender libros yo creo que en el fondo hay un odio de educación a hoy un odio a la cultura hay un odio a que no me haya quebrado hay un odio a que saque o no votos o tenga imagen o no tenga haya peleado siempre por la verdad y siempre me han dejado sola y después me dieron todos la razón entonces yo he pedido un juicio político no voy a contestar más al presidente de la corte está en todo su derecho de denunciarme está en todo su derecho de quedarse con mi chacra en una de esas los futuros dueños de la casa que me estoy haciendo fruto de años de trabajo y de cobrar cuando estaba en el ejercicio de la frunción se quedan Aníbal Fernández y este señor Lorenzetti no me importa terminaré en un geriátrico pero no me voy a callar Elisa usted dijo el domingo en lo de Mirta Legrán que Macri le va a pedir de rodillas por favor para echarlo a Lorenzetti porque ¿quién es Lorenzetti para usted y qué oculta? Está todo en el juicio político yo no hablo más del tema para mí es un caso cerrado el hombre está disparado está enloquecido me cuentan todos manda carta documentos explica a todo el mundo ejerce censura gracias a Dios agradezco a los diarios que pongan una versión y la otra porque han censurado el libro de Natalia Aguiar que yo llevo este caso de censura por parte del presidente de la corte de la comisión interamericana a mí me dio vergüenza como argentina porque en la presentación del libro estaban todas las corresponsales extranjeras de CNN del país de Italia de todos lados y no había un solo funcionario un solo periodista de la Argentina salvo la TV pública y esto es por presión directa de un presidente de la corte esto no puede pasar yo agradezco la defensa que hizo Joaquín Morales Solá y todos los periodistas que saben ustedes han ido a mi casa ustedes vieron que tienen los mismos muebles de Santa Fe que alquilo una casa 8.500 pesos pero que voy a vivir en una muy linda casa a fin de año y que me lo merezco Carrió ustedes saben no miro televisión no escucho radios y además sinceramente les digo perdono de corazón toda esta embestida pero ya siempre pensé que las embestidas las operaciones terribles los pedidos de detención de debido los juicios a que fui sometida la persecución de Chegaray que me abría sumarios de investigación en la FIP que me lo cerraban porque decía que yo no pagaba ganancias y me lo descontaban todos los meses de mis sueños yo pensé esta es cierta amargura yo pensé que eso se iba a terminar en el gobierno de Cambiemos y no pasó y es peor ¿cómo es eso? ¿cómo peor? claro es peor el ataque personal quizás porque esté alta en imagen no sé cuáles son las razones de las operaciones sucias ha aumentado quizás sean tantas personas hoy preso está preso Milani están siendo juzgados muchos falta debido obviamente falta Aníbal Fernández hemos destruido toda lo que es la mafia de la aduana con Gómez Centurión estamos en la hidrovía que es un lugar muy peligroso porque por ahí transita toda la droga estamos investigando a un sindicalista totalmente comprometido con Nicolás Fernández muy amigo del presidente de la corte quien lo llevó a la corte que domina la zona de Puerto no sé qué puerto allá cerca de Comodoro Rivadavia y también otro ex diputado del kirchnerismo que domina la zona de Puerto Deseado que es zona liberada para la droga entonces yo ya lo investigué con motivo del crimen de aquel capitán que me iba a dar pruebas así que yo estoy a disposición de la justicia pero el ego cambiemos la dejó sola también porque digamos usted tuvo una lucha contra la corrupción en soledad esto es un hecho histórico es un hecho palpable cambiemos también o sectores por ejemplo usted mencionaba a Ritondo pero Ritondo responde a María Eugenia Vidal la verdad es que voy a decir que yo respeto absolutamente a la gobernadora y la quiero mucho como dijo Margarita Stolbiser quizás lo mejor que pudieron hacer ellos es no ponerme de senador a mí esto es lo que dijo ah vio que la escuchó entonces no me dijeron digo que sí creo que acertaron que yo soy que yo no hubiera podido hacer campaña junto a Bresa y a Ritondo sería imposible yo no podría ir a hacer campaña a Vicente López yo no podría ir a muchos lugares a levantar la mano a personas corruptas así que es correcto pero se quejó igual que no la dejaron que no quisieron no no dije la verdad yo tengo una liberación porque además estoy muy mal de salud sinceramente no tengo que tener menos tensiones y las tengo que tener definitivamente porque esto me está llevando la vida física y me la está llevando en serio yo este viaje por ejemplo a Asunción donde empecé a las 3 de la mañana terminé a las 12 de la noche empecé a las 7 de la mañana terminé hoy me levanté tuve que ir a hacer reiki pasen pero no me podía levantar de la cama del dolor de espaldas y ya ven de aquella impotencia que uno siente de que si con todo el aparato del Estado podíamos desmontar las organizaciones mafiosas hay ministros que colaboran hay ministros que no pero en todas las querellas y denuncias que tuvimos en el Gran Buenos Aires Villordo Tomeo Lavador de Mechendorf Cantre Abril Florencio Varela Quilmes todas las denuncias con todos los vaciamientos existen que están avanzando en absoluta soledad y la verdad que en la provincia de Buenos Aires donde hemos denunciado a Scioli y a Alberto Pérez y donde el fiscal Garganta está avanzando y se mostró todo el latrocinio estuvimos absolutamente solos es más ¿No tuvo el apoyo de Vidal? No y es más el ministro de justicia que es que es Ferrari tiene una razón Ferrari era el secretario general de gobierno de Scioli ahora es el ministro de justicia de de María Eugenia pero esto no significa que ella esté dando batallas importantísimas y que yo no la apoye pero se lo dijo cara a cara todo esto que usted nos dice a nosotros dice por los medios se juntó con Vidal y dijo mira yo opino de tu gente esto no no y vamos obteniendo informes siempre tuvimos una tenemos una muy buena relación yo le digo mire Bresi está acá está acá está acá y ella que le dice escrito por escrito y me dice estamos investigando en esto en lo otro hay gente de su confianza que realmente investiga y le preguntó por qué no quiere ella que usted no quería que sea candidata o no le preguntó no no creo que es una estrategia electoral creo que Durán Barba ustedes saben que quisiera que yo no existiera en el universo pero creo que ellos quieren que todo sea pro y todo sea María Eugenia esta es la estrategia de Durán Barba de la mesa chica y la verdad es que yo no quiero molestar yo solo podía haber sido si era necesario pero ella cree que ella gana sola y que con cualquier candidato más bien desconocido se gana pero usted dice también que no podría hacer campaña porque usted está criticando a Ritondo a la policía a intendente del conurbano o sea que sería imposible hacer campaña defendiendo la verdad que ha sido una bendición de Dios porque yo no sé a todo el mundo le decía no sé si resisto físicamente una campaña o no me quedo en algún internada con un infarto en un sanatorio en provincia de Buenos Aires usted tiene una excelente relación con María Eugenia Vidal y la respeta por mucha iniciativa pero esto de lo que la haya dejado sola en estas denuncias ¿es un poco la defraudó? recién decía yo que tenía un dolor muy grande por la Argentina y ese dolor no cesa porque tenemos que tener más fuerza para combatir y limpiar la corrupción tenemos que tener más fuerza para poder combatir a los corruptos y no estar regociando frente a ellos todos los días tenemos que ser más generosos para incluir a todos los que estamos en Cambiemos me duele mucho cuando le pegan tanto al presidente de la Cámara de Diputados Monzó solo por una interna del PRO que ha cumplido un rol fundamental yo la verdad yo la verdad que tengo una relación excepcional Marcos Peña ha crecido un montón la verdad que estamos muy bien con Mauricio también con todos los ministros les diría más allá de las diferencias que uno pueda tener de opinión yo soy una espada de este gobierno y defendiendo a este presidente y creo en este presidente de eso que nadie dude y yo voy a sostener Cambiemos pero eso no significa ser cómplice de algunos no lo fui nunca no lo voy a hacer no me lo pidan pero tengo esa tristeza el otro día en Rafaela dice que lloró la Eucaristía y yo creo que hay un Dios que llora porque no lo ayudamos yo creo que hay una una Virgen que llora porque no la ayudamos y ayudarla es combatir porque del otro lado está el chico que muere por el paco porque digamos por ejemplo si bien usted no quiere hablar pero de su denuncia con Lorenzetti prácticamente digamos el presidente la vicepresidenta Michetti todos como que dijeron no nosotros no lo compartimos a ver que muchísimas cosas yo no comparto de Gabriela Michetti muchísimas y ella las debe respetar y ella no comparte muchísimas cosas es más ella me llamó para que yo hablara con Lorenzetti en su oportunidad y yo le dije yo no hablo con un juez de la corte no hable nunca ni con los que eran amigos mías ella lo defendió públicamente Michetti a Lorenzetti bueno me gustaría que puedan leer y buscar las pruebas porque son todas documentación pública porque esto de defender a las personas porque son amorosas sin mirar las causales es poco serio es poco serio así también decían que era amoroso debido creo que la mayoría de los empresarios y políticos argentinos durante 10 años ¿por qué no lo toca nadie? porque usted siempre le apunta debido pero también se queja porque dice que debido está protegido está protegido por el sector empresarial sí ligado a la a todo el sistema de obras era ministro de planificación está protegido por gobernadores está protegido por jueces su operador era Freddy Lijo el hermano del juez Lijo él está protegido por todos pero porque están todos pegados a debido por todos de alguna u otra manera sí incluso hay yo sé gente del radicalismo K que su relación con debido es excelente del ex radicalismo K ¿no? así que sí sí debido es más íntimo amigo de Duarte frutos usted sabe que debido iba permanentemente el avión de Lázaro Abáez iba y venía al Paraguay era un asiduo concurrente con el ex presidente y allí había puertos y había negocios y hay lavado de dinero y ya estamos haciendo todos los informes entonces por un lado le quiero contestar a algunos que dicen por qué Carrió tiene custodia ¿cómo no voy a tener custodia? ¿cómo voy a vivir sola? hay una diputada que dijo Carrió gasta dinero de la ciudad de Buenos Aires ¿cómo voy a tener custodia de la federal si la federal la manejo Aníbal Fernández yo soy la denunciante? díganme además soy diputada por la ciudad de Buenos Aires y voy a ser diputada de toda la nación por la ciudad de Buenos Aires o sea eso se confirma usted va a ser candidata en Capital si me da el físico sí pero la decisión política está tomada sí es una decisión colectiva que incluye a dos personas al presidente de la República y Horacio Rodríguez Larreta y a nadie más ¿se lo pidieron ellos? con Horacio yo tengo muy buena relación y muy buen trato y la verdad que me molestan mucho las operaciones políticas que hacen sectores internos del propio PRO acá también en Capital porque usted hablaba de Buenos Aires pero ahí hablaban de Santilli y yo en segundo lugar porque estaba enferma creo que hay gente provocando mi destrucción ahora usted no piensa pero bueno yo ya estoy lista que digamos es muy importante además me siento quiero decir otra cosa me siento muy acompañada por una parte importantísima del pueblo de la nación y me siento muy acompañada por los líderes de mi partido de la coalición cívica pero muy acompañada y por mucha gente que cambiemos tanto del radicalismo como del PRO hay muchísima gente del PRO yo de eso no dudo yo de eso no dudo pero le quería preguntar tampoco dudo de mi soledad abismal en algunos momentos usted digamos piensa que hay sectores de cambiemos o del gobierno que la quieren usar o sea usted es una estandarte de anticorrupción usted dice bueno usémosla y abajo de ella ponemos otros candidatos ¿eso lo va a permitir usted? no, no eso no va a suceder el acuerdo es muy claro va a ser una lista ejemplar la de cambiemos o la de la unión entre el PRO y la coalición cívica ¿y lo va a enfrentar a Lustó? no sé porque yo ya lo enfrenté a Lustó él quiso ser diputado firmó una interna fue diputado a los dos años se fue no sé por qué viene ahora se le ofreció la embajada se fue ahora viene a disputar ¿qué? ¿con quién? si tenemos que sostener al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad para sostener la república yo no tengo nada contra Lustó pero no sé a qué vino ¿le gana usted a Lustó? no sé bueno él planteó que quería ser una interna abierta en cambiemos mire a ver usted se imagina que nosotros estamos tratando de sostener la república frente a destituciones frente a golpismo frente a que te cortan las calles ¿a vos te parece que yo tengo que de nuevo estar hablando con un chico para que tenga un lugar en la lista de diputados un chico que además después de pelear de que estuvimos juntos un día sin decirle a nadie se fue de embajador en los Estados Unidos arreglando muchos cargos acá con Macri porque miren los cargos que él consiguió para su grupo de gente para irse a la embajada de Estados Unidos no les cuento parecía un pichón suyo Lustó tenía muy buena relación yo sigo teniendo muy buena relación pero no sé a qué vino es lo mismo que con Alfonso yo nunca he tenido mala relación pero ellos son ellos quieren ellos ellos quieren llegar a ser bueno entonces si quiere llegar a ser jefe de gobierno que se presente en dos años bueno él creo que lo hace con esa intención bueno pero sabe que los objetivos personales no importan porque lo que yo quiero es estar sin cargos lo que yo necesito por salud y por vida es estar con mi familia y sin cargos pero si es para sostener la república yo no puedo estar pensando en qué quiero ser dentro de dos años me parece de una mezquindad horrible horrible lo desacredita como persona ahora qué voy a discutir vamos a entrar pero bueno si quieren arreglen con ahora con el grupo de Jacobite y compañía no me hagan él porque yo lo tengo denunciado Elisa digamos usted ha decidido con Rodríguez Larreta y Macri que va a ser candidata va a poner va a poner condiciones o sea por ejemplo quiere que gente de su partido a coalición cívica obvio porque usted también tuvo un desprendimiento que cuando asumió Macri prácticamente no no ganamos perdimos diputados y no ocuparon cargos prácticamente no ocupamos cargos y perdimos diputados ahora si va a pedir diputados y en el año 2009 con el radicalismo para cerrar prácticamente perdimos diputados eso es nuestra generosidad hay líderes acá de la coalición cívica que son extraordinarios Fernando Maxi Paula Mariana etcétera dirigentes que tienen que tener el mérito y que tienen el derecho a ocupar una banca y a seguir representando esta causa porque no sé si queda mucho tiempo para que yo la siga representando no sé y en la provincia de Buenos Aires ¿qué quiere decir con eso? porque no se siente ¿qué quiero decir? no sé cuáles van a ser mis condiciones físicas entonces tampoco me puedo someter al esfuerzo de una interna ¿entienden? yo ya no puedo no puedo ya someterme a que me hagan internas para SIDE desde el espectro desde el propio gobierno que no tiene nada que ver la gente del ministerio de seguridad quiero decir que hablé de Mauricio D'Alessandro y nunca hablé de Marcelo D'Alessandro que es el subsecretario Mauricio el abogado sí pero son muchos años son 22 años 22 años de mucha lucha de mucha adversidad de mucho amor pero también a veces no sé porque no dormí un día y hoy no me pude levantar hoy no me pude levantar tuve que ir a ser estoy muy medicada digo por la diabetes por el cardíaco por todo entonces digo déjenle en paz Carrió usted dice con derecho usted dice yo quiero que mi gente tenga lugares en las listas en Capital ¿su gente va a tener lugar en las listas de Vidal en la provincia? están trabajando todos con ellos acá no hay problema esos problemas no existen porque nosotros nos llevamos bien con muchísima gente con la mayoría de la gente de Camiano y con María Eugenia Vidal Federico Salvai una relación excepcional yo estoy hablando miren cuando yo hablo hablo con nombre y apellido ¿quiénes serían? bueno estoy hablé mi diferencia con Bresi como jefe de la policía es desde hace un año hemos perdido un año en la lucha contra el narcotráfico mi diferencia con Rochetti y con Ritondo es expresa pero Vidal a ver si lo sostiene y le tiene confianza lo sostiene Ritondo yo respeto es su decisión pero esto no quiere a ese punto de apoyarla en esa decisión no llego yo al punto de apoyarla con Ferrari no llego yo la banco en todo pero a ese punto no Elisa usted en el programa de Mirta dijo lo está repitiendo ahora le siente sola en toda esta lucha no y al otro día salió Mauricio Macri a respaldarla y a respaldarla y yo se lo agradezco profundamente porque la verdad ¿le satisfizo ese respaldo? si 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 y yo vienen a todos los que me atacan los perdono de todo corazón pero también les digo que Dios hace justicia porque felices dice Mateo 5 felices los que luchan por la verdad y la justicia y la verdad es que yo he visto a lo largo del tiempo que todas las personas que ha acusado o no están o están presas o no pueden caminar por la calle sería mejor no tocarme Elisa ¿cómo está su relación con el presidente? excelente como siempre Elisa cree que yo soy un personaje pero ha sido excelente ha sido muy sincera pero discute ¿se pelea o le dice todo que sí? ¿quién? Macri a mí no, nos peleamos es una relación muy sincera después comemos además Juliana es divina y Antonia es un sol ¿se mete Juliana en las discusiones entre ustedes dos? no, no estamos solos peleando después estamos todos bien el ingeniero y la abogada Elisa sabía que no se acuerda tanto a mi hermano los ingenieros son todos iguales pero mi hermano es divino tengo entendido que los equipos de la coalición cívica los economistas estuvieron analizando las últimas medidas de Sturzenegger el aumento de la tasa de interés ¿qué posición tiene usted ante esto? el dictamen de mi economista que además yo tengo una gran confianza en él que es Horacio Scherer que es doctorado en el SEMA es que la medida es primitiva y lo está diciendo un ortodoxo que cree en la reducción él estudió en el SEMA que es digamos un sector claro le digo que para que diga que la medida es primitiva mañana de todas maneras le llevo el informe económico que tenemos al presidente y voy a hablar con Federico porque me parece que si no se cumplen las metas fiscales que es la real cuestión esto puede terminar en en una especie de en una situación muy complicada en realidad lo que está aplicando él como presidente de Banco Central es la política que Volker que Volker de la Reserva Federal aplicó en la última etapa de Carter y en la primera de Reagan y es de una ortodoxia que a esta altura es exagerada porque por un lado la pyme exportadora hay que empezar a subsidiarle impuestos no pueden soportar esta carga impositiva hay que facilitar la exportación y por el otro lado ustedes vieron la carga impositiva altísima ustedes la vieron acá yo cobré dos millones cuatrocientos de seis millones con todas las cargas los IVA y las cosas entonces lo que quiero decir es que una pyme no puede hacer nada no puede hacer nada es un juicio de veinticinco años digo si me imaginas entonces mientras tanto hay muchos ilegales que tienen millones y que no pagan nada no registran nada no pagan ganancias no explican el origen del dinero y además nos acusan a nosotros seguro Elisa ¿quieren destituir a Macri? ¿le quieren complicar la vida? o sea este fin de semana de Pascua hubo como un piquete ahí en Tandil y nesperada pareciera que hay un activismo para tratar de desacreditar su figura eso en realidad creciente a la figura del presidente la Argentina no quiere violencia miren no quiere la violencia de los piquetes pero tampoco quiere la violencia de la represión y en esto yo acompaño a Horacio Rodríguez Larreta que prefiere negociar con los piquetes ¿hay un sector que está buscando la represión y la violencia? uno es la violencia otro es la represión ambos son violentos y tenemos y yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad argentina quiere la no violencia la única revolución posible hoy en el mundo es la no violencia es la única posibilidad de paz el rearmamentismo la situación ya de guerra mundial habilita también que nosotros tengamos la paciencia la perseverancia en la no violencia que sostengamos esta república que están las elecciones yo estoy segura que cambiemos va a ganar las elecciones y yo voy a recorrer todo el país y voy a ayudar también a los candidatos de la provincia pero atrás de estos intentos de gastar al presidente ¿qué está Cristina? el kinderismo ¿quiénes son? no sé yo en el escrito de un contrato moral que escribí en el 2002 se publicó en el contrato moral en el 2004 dije si una sola palabra tendría que definir a la Argentina esa palabra sería la violencia y esto desde nuestro propio nacimiento entonces la renuncia a la violencia que no es la renuncia a la palabra la renuncia a la violencia y la renuncia a la mentira son las claves de una república pluralista que marque que sea guía en América del Sur que es el único lugar geopolítico que va a quedar a salvo de la guerra mundial que se avecina Carrió hay un sector que seguramente parte de ese sector de la población votó a Cambiemos que pide mejorar su situación económica porque para ganar las elecciones necesita también el gobierno que la situación de la gente esté bien mejor objetivamente han bajado muchísimos impuestos usted lo ve en recabación porque como me lo mostró claramente Abad acá se han bajado impuestos el problema es que vos tenés tasas de interés muy altas y sobre todo las pymes viven con el crédito lo segundo que sí podría mejorar y creo que lo está mejorando es volver a las 12 cuotas porque de alguna manera las 6 y 12 cuotas permiten sostener ahora si hay dilapidación de recursos y si se nos va perdemos de vista el déficit fiscal podemos ir a una inflación con lo cual perdemos más de lo que tenemos este es el problema el desastre que hizo el kirchnerismo el desborde fiscal ustedes piensen que cuando Macri tomó el poder había mil millones de dólares en la reserva del banco central y el swap chino hoy hay casi 50 mil millones entonces la verdad que estamos saliendo de una manera muy consistente no se puede solucionar todos los problemas en un año bajó ganancias bajó ganancias está no en el punto que queremos yo creo que ahora hay que subsidiarle parte de los aportes patronales sobre todo a las pymes y a las pymes exportadoras creo que hay que tener el tema de los ingresos brutos la verdad es que los comerciantes los pymes no pueden vivir con este sistema de impuestos seguro pero dame porque el que le escucha usted dice no está bien porque las pymes generan trabajo pero también el que lo está escuchando usted dice pero me aumentan la luz el gas todo en proporciones distintas a lo que es el sueldo a ver pero si usted regala la energía en barrio norte en la recoleta un secretario mío que está acá cobraba le llegaba de gas menos 50 pesos es decir que tenía crédito este es el sistema debido era el sistema de la luz gratis y el gas gratis para los ricos de la Argentina esto era una vergüenza ahora hay casi 8 millones no sé creo que son 8 millones cuántos millones de personas en la tarifa social esto tampoco se puede desconocer no es que sea aumentado a todos pero si en el pequeño comercio esto incide hay que tener una política para la pequeña y la mediana empresa discriminatoria porque esto no se sostiene y saben quienes no sostienen esto los legales porque el dueño de la salada está multimillonario los ilegales ganan fortunas la piratería gana fortunas y nadie paga impuestos acá los que sostienen la Argentina de los corruptos es la Argentina que paga impuestos por eso yo le digo al presidente de la corte cuando pague impuestos como juez de la corte ven a hablar elisa las coimas las coimas y las coimas están siendo investigadas por Ercolini todo termina ahí un día va a haber justicia la verdad es que el verdadero jefe era Néstor después de Vido no bueno y ahí venía Rudy Ulloa Huberti el de los juegos Cristóbal López Rudy Ulloa hasta afuera no se olviden y Cristina pero todavía no era presidenta a partir que ella es presidenta ella parte forma parte de la organización y cuando Kirchner muere queda a cargo de la organización ¿Ella es jefa? ¿O fue jefa de esa organización? a partir de que asume como presidente sí ¿Y los hijos son cómplices o víctimas? son las dos cosas por eso pero a mí no me gusta yo lo vuelvo a reiterar y les digo si culpable de todo lo que pasó en la Argentina Florencia Kirchner acá la impuridad sigue yo les ruego que si tiene que ser responsable ante la justicia lo sea pero no le saquen la cara todos los días eso lo hicieron ellos con otras personas es terrible ¿por qué no sacan todos los días la cara de Aníbal Fernández y de De Vido? ¿por qué esconden? y la cara que aparece en la de Florencia a mí no me engrupen yo tengo demasiados años de medios y voy a luchar por esa verdad y Aníbal y De Vido ¿por qué piensa que están como...? porque tienen relaciones con todos los políticos cuando ganamos en el año a ver porque ganamos muchas elecciones en el año 2009 con el acuerdo cívico que le hicimos Gerardo Morales y yo que también perdimos cantidad de diputados porque los radicales fueron de un egoísmo brutal pero bueno le ganamos al kirchnerismo que era más importante yo recuerdo que la primera reunión que tiene ese acuerdo cívico y que la tiene el sector del radicalismo fue con Aníbal Fernández después de pasar por el ministro de motomandado ¿cómo se llama? ¿pero que hay sectores de radicalismo que están cubriendo para usted? no, lo que digo es que hay relaciones hay relaciones de Aníbal Fernández en la AFA hay todos se conocen cosas entre todos y De Vido sabe de todos no es que no se salvan los socialistas yo recuerdo que cada vez que le habla a los socialistas los socialistas tienen no, pero es así cada vez que venía a Buenos Aires después me enteré bien en Rosario cómo era cada vez que venía a Buenos Aires y tenía una entrevista con De Vido resulta que Viner o Lipsch o cualquiera hablaba mal de mí y yo decía ¿qué les pasa esto? ¿saben qué era? que lo que tenían que pagarle a De Vido para que De Vido los reciba era hablar mal de mí tenían que romper el bloque aunque seamos socios entonces yo he vivido muchas cosas muchas demasiadas cosas ¿y Sanz? que es socio suyo en la coalición socio mío no es el partido radical es socio de Cambiemos ¿y Sanz como figura? no es socio mío no es amigo mío mis amigos de toda la vida son Mario Negri algunos que se han muerto Cruchaga Era Fallad es Elisa Carga que ahora está con nosotros ¿Sanz respalda a Lorenzetti? obvio trabajaron juntos Lorenzetti Sanz y Nicolás Fernández durante todo el periodo kirchnerista pero este es un problema en el que yo no quiero ingresar este es un pero que se conocen y muchos sí y tiene poca relación o sea porque acá digamos usted fue la que creó la Cambiemos cuando rompió UNEN creo ¿no? o se fue de UNEN y después ahí Cambiemos tiene tres líderes usted el presidente y Sanz ¿y cómo es esa relación? buena pero mi relación es con Macri con el presidente del bloque porque en realidad Sanz no es nada hoy Sanz no es presidente del radicalismo en ese momento era presidente del radicalismo ahora no es ni funcionario ni ministro ni nada la verdad que yo tengo relación con Mario Negri que es presidente pero no le gusta por lo intuyo que ¿pero es enemiga de él o él es enemigo suya? no, no, no pero no es mi amigo se lo dije a Bernaza que es su amigo un día que le dije bueno ¿ustedes conducen a la alianza con Mauricio o conduzco yo? como ustedes no saben conducir conduzco yo fue que al otro día le dije vos sabés decíle a esto fue diciembre antes de los acuerdos le dije yo esperé que el radicalismo conduzca este acuerdo la alianza cambiemos pero ustedes no van a hacer nada vamos a terminar en el mano de Massa y de Cobos etcétera entonces le dije decíle que yo no soy amiga de él pero si él no conduce conduzco yo ¿qué pasó después? ahí rompí un en el otro día que vos fuiste a casa y no entendía nada que me dimos ahí me fui de unen pero dejé la coalición cívica y 15 días después hicimos el acuerdo con Mauricio Macri y a partir de ahí el radicalismo fue a la convención a decidir yo tuve que conducir porque no conducían los radicales pueden decir sí Carrió pero nosotros dimos votos tenemos provincias y siempre tienen las provincias pero saben la ley radical en el exilio soy yo Elisa le digo una cosa las redes sociales están a fondo usted que le gustan las redes sociales y Marina creo que hay una pregunta ¿no Marina? sí hay un millón de preguntas Marcelo pero nos vamos a quedar con alguna que tiene que ver con algo que está pasando que viene pasando hace muchas semanas ya que es el conflicto docente a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires ¿qué piensa Elisa Carrió del conflicto docente y de esta carpa itinerante que ahora sabemos se va a quedar hasta mayo? yo creo en la libertad de expresión con lo cual me parece que la libertad de expresión incluye la posibilidad de manifestarse y de tener un cabildo abierto en los congresos garantizando la circulación yo recuerdo la carta abierta la carpa abierta la carpa blanca de los docentes así que esto forma parte de la libertad de expresión y debe ser absolutamente garantizada parece un conflicto interminable sobre todo en la provincia con los docentes no creo hay un fuerte desgaste de la prepotencia hay un fuerte desgaste de Varadel y todo esto el tema es que creo que en algún momento se tienen que sentar en el diálogo porque en el medio están los chicos en el país creo que el objetivo final de algún sector del sindicalismo es destruir efectivamente la escuela pública porque donde tuvieron universidad pública la destruyeron salvo algunas universidades donde tuvieron escuelas secundarias metieron la ideología las destruyeron hay una fuerte presencia kirchnerista en la mayoría de los gremios es terrible hay un adoctrinamiento feroz yo cuando uno recorre y ve a Sarmiento como una figura insigne de todos los continentes y ve que lo único que hacen es hablar mal de Sarmiento me acuerdo libros no alpargata sí y yo creo que en el fondo esta es nuestra tragedia Elisa hoy bueno hubo un hecho de mucha violencia en Venezuela ¿usted piensa que ustedes evitaron que Argentina llegara a una situación así? sí ¿o no estamos exentos de llegar a una situación así? no ya la salvamos nosotros tomamos una estrategia con que acá quiero reconocer el enorme papel de un pueblo que se movilizó incluso sostuvo al presidente el otro día y no es que yo diferiera con Sabatella es que yo soy gobierno yo no puedo ir a una marcha porque si no estaría diciendo el gobierno es débil yo con Campanella el Salvador y nos llevamos bárbaro ahora esto tenía que salir del pueblo no de un gobierno ahora Campanella muchísima gente el director sí yo no al contrario le mando un beso tengo ahora el tema es así nosotros fuimos dando vuelta la legitimidad muchísimas personas mediante la no violencia mientras esas marchas que respetaban que respetaban los semáforos que permitían transitar a la gente hubo más de un millón de personas en el obelisco muchos jóvenes trabajaron ahí está Lucho Bugallo toda la gente de muchísimos lugares del país y jóvenes que trabajaron y llegamos a una elección Cristina decía bueno que se juntan y nos ganan y nos ganan la elección y con todo el poder del Estado a su servicio le ganamos la elección Carrió ¿qué opinas sobre lo que está ocurriendo en el Instituto del Cine el Inca? sacan al titular hay polémica entre el gobierno el kirchnerismo toma ese conflicto para sí mire en el Inca hubo muchas producciones importantes y muchísima corrupción y vaciamiento es decir mucha gente cobró por películas que no hizo y mucha gente hizo películas que llevaron adelante el cine nacional yo lo demás no conozco porque no conozco los actores entonces no quiero opinar porque la verdad es que no sé lo que sí sé es que hubo muchísima corrupción sobre todo durante un periodo de alguien que estuvo de miembro de la Cámara de Diputados ¿cómo se llamaba? Cosia como estuvo durante un gran tiempo de kirchnerismo claro pero en este caso era un funcionario de Cambiemos y primero la primera versión es ahí lo echamos por corrupción la segunda versión fue no no tomó las medidas adecuadas porque había hecho la verdad miren entre la hidrovía los narcos la política los juicios políticos la defensa terminamos de contestar otra demanda de Aníbal Fernández yo no me ocupé del tema lo único que puedo decir es que no no sé sé que hubo mucha corrupción en anteriores gobiernos sé que tiene que analizarse a dónde fueron porque mucha gente se hizo rica sin hacer películas y otra gente hizo muchas buenas películas y creo que hay que terminar también que porque sos kirchnerista sos malo digo hay actores que son kirchneristas y que hay que darle los papeles que hay que darle ¿cómo se llama ese buen mozo canoso? Echarre Echarre bueno si es buen actor y es kirchnerista pobre digo él tiene derecho a pero también era nuestro votante nuestro en el 2003 ¿por qué se persigue a la gente? Elisa le quiero dejar pediendo una pregunta hace una breve pausa y me la responde después usted dice me parece yo coincido totalmente o sea si Echarre es buen actor tiene que actuar no por su simpatía no sé qué estoy diciendo no no está bien ingresé me parece una cosa que no sé mucho mañana están los programas de la farámbula pero dije la verdad que si son buenos actores son buenos actores y uno tiene derecho a ser kirchnerista o a hacer otra cosa pero el gobierno o aparentemente Durán Barba ha planteado que el gobierno tiene que confrontar con Cristina y acentuar la brecha para ganar la elección está bien no no espere si usted no quiere que yo me descomponga en este programa yo le ruego que no me hable de Durán Barba pero le hacen caso Durán Barba a mí no me preocupa yo les digo por preservación de mi salud personal bueno le hago la pregunta que me retiro si me vuelven a hablar de Durán Barba le hago la pregunta si le excluimos a Durán Barba si no se enoja lo responde después de la pausa no no me enojo me canso enseguida el huracán Carrió aquí en las dos voces si porque estamos con Elisa y le habíamos dejado cerrando el reportaje pero no lo vamos a mencionar a Durán Barba si no se pone no le agarra ningún sofocón pero a ver la estrategia que le elabora pareciera que es acentuar la greta o sea para tratar hay muchas críticas en muchos sectores para tratar de ganar la elección Macri o Cristina ¿está bien? ¿usted la comparte? la verdad que no entiendo nada yo porque yo no entiendo esas cosas pero usted cuando no quiere dice no entiendo yo la conozco ¿sabe qué pasa? yo hago estrategia yo hago política yo hago política en serio no me hablen de los chantas y se eligen el camino de los chantas que se hagan cargo ¿Durán Barba de chantas? total y vulgar y peor que Moyano Padre pero bueno esa es la y se tiña el pelo y es una cosa horrorosa Carrió ese es el camino de la greta no sé cuál es el camino yo creo que es un sin camino esto a mí me parece que yo creo que el presidente yo creo que primero el presidente no le hace tanto caso a Durán Barba como la gente cree yo creo que es un presidente que ha crecido políticamente de una manera increíble y que quizás el exceso de responsabilidad por algunas cosas los haga cometer errores creo que tiene autonomía política creo que algunos no porque siempre están confiados que con Durán Barba ganan elecciones pero con Durán Barba no se cambia la Argentina yo quiero cambiar la Argentina ¿pero la grieta a usted le parece que se está cerrando en este país o siga ampliándose? sí, yo creo que en los niveles generales sí la gente quiere justicia la gente quiere justicia la gente desea verdad y justicia el 90% de los argentinos y que quiere justicia ya sea de Cambiemos ya sea del kirchnerismo ya sea del gen ya sea del masismo quiere justicia y la demanda de justicia y de verdad es una demanda nacional que une a todo el pueblo argentino caiga quien caiga yo me someto a la justicia Carrió espera la vamos a entender un poquitito para si no se van a buscar ¿qué opina de los intendentes que plotean todo? los patrulleros las ambulancias que ponen el nombre la vergüenza pública nacional pero lo hace Macri también en Vicente López y lo hace Magario en la matanza ¿qué tendría que hacer? pintarlos una vergüenza pública nepotismo es una cosa una vergüenza una vergüenza Elisa Carrió gracias gracias por venir esa noche acá como si nosotros no pagáramos eso con los impuestos salvo Lorenzetti que no paga impuestos porque los jueces no pagan impuestos gracias Carrió sí Carrió Carrió no pagáramos eso la vergüenza así que no pagáramos eso